Soy ginebrina de nacimiento y mi familia es una de las más distinguidas de esa república. Durante muchos años mis antepasados habían sido consejeros y jueces y mi padre había ocupado con gran honor y buena reputación diversos cargos públicos. Todos los que lo conocían lo respetaban por su integridad e infatigable dedicación. Pasó su juventud dedicado por completo a los asuntos de su país y solo al final de su vida pensó en el matrimonio y así dará al estado unos hijos que pudieran perpetuar su nombre y sus virtudes. Puesto que las circunstancias de su matrimonio reflejan su personalidad, no puedo dejar de referirme a ellas. Uno de sus más íntimos amigos era un comerciante que, debido a numerosos contratiempos, cayó en la miseria tras gozar de una muy desahogada situación. Este hombre, de nombre Duford, era de carácter orgulloso y altivo y se resistía a vivir en la pobreza y el olvido en el mismo país en el que, con anterioridad, se le distinguiera por su categoría y riqueza. Habiendo, pues, saldado sus deudas en la forma más honrosa, se retiró a la ciudad de Lucerna con su hija, donde vivió sumido en el anonimato y la desdicha. Mi padre profesaba a Duford una auténtica amistad y su reclusión en estas desgraciadas circunstancias le afligió mucho. También sentía íntimamente la ausencia de su compañía y se propuso encontrarlo y persuadirlo de que, con su crédito de ayuda, empezara de nuevo. Duford había tomado medidas eficaces para esconderse y mi padre tardó diez meses en descubrir su paradero. Entusiasmado con el descubrimiento, mi padre se apresuró hacia su casa situada en una humilde calle cerca del Rus. Pero al llegar, solo encontró miseria y desesperación. Duford no había logrado salvar más que una pequeña cantidad de dinero de los despojos de su fortuna. Era suficiente para sustentarlo durante algunos meses y, mientras tanto, esperaba encontrar un trabajo respetable con algún comerciante. Así pues, pasó al intervalo inactivo. Y, con tanto tiempo para reflexionar sobre su dolor, se hizo más profundo y amargo y, al fin, se apoderó de tal forma de él que, tres meses después, estaba enfermo en cama, incapaz de realizar cualquier esfuerzo. Su hija lo cuidaba con el máximo cariño, pero veía con desazón que su pequeño capitán disminuía con rapidez y que no había otras perspectivas de sustento. Pero Caroline Duford estaba dotada de una inteligencia poco común. Y su valor vino en su ayuda en la adversidad. Empezó a hacer labores sencillas. Trenzaba paja y, de diversas maneras, consiguió ganar una miseria que apenas le bastaba para sustentarse. Así pasaron varios meses. Su padre empeoró y ella cada vez tenía que emplear más tiempo en atenderlo. Sus medios de sustento menguaban. A los diez meses murió su padre dejándola huérfana e indigente. Este golpe final fue demasiado para ella. Al entrar en la casa, mi padre la encontró arrodillada junto al ataúd, llorando amargamente. Llegó como un espíritu protector para la pobre criatura, que se encomendó a él. Tras el entierro de su amigo, mi padre la llevó a Ginebra, confiándole al cuidado de su pariente. Y dos años después, se casó con ella. Cuando mi padre se convirtió en esposo y padre, las obligaciones de su nueva situación le ocupaban tanto tiempo que dejó varios de sus trabajos públicos y se dedicó por entero a la educación de sus hijos. Yo era el mayor y el destinado a heredar todos sus derechos y obligaciones. Nadie puede haber tenido padres más tiernos que yo. Mi salud y desarrollo eran su constante ocupación, ya que fui hijo único durante varios años. Pero antes de proseguir mi narración, debo contarle un incidente que tuvo lugar cuando yo tenía cuatro años. Mi padre tenía una hermana a quien amaba tiernamente y que se había casado muy joven con un caballero italiano. Poco después de su boda, había acompañado a su marido a su país natal. Y durante algunos años, mi padre tuvo muy poca relación con ella. Murió alrededor de la época de la que hablo. Y pocos meses después, mi padre recibió una carta de su cuñado, haciéndole saber que tenía la intención de casarse con una dama italiana y pidiéndole que se hiciera cargo de la pequeña Elizabeth, la única hija de su difunta hermana. Es mi deseo, dijo, que la consideres como hija tuya y que como tal la eduques. Es la heredera de la fortuna de su madre y te enviaré los documentos que así lo demuestran. Reflexiona sobre esta propuesta y decide si preferirás educar a tu sobrina tú mismo o que lo haga una madrastra. Mi padre no dudó un instante y de inmediato se puso en camino hacia Italia con el fin de acompañar a la pequeña Elizabeth hacia su futuro hogar. A menudo he oído a mi madre decir que era la criatura más preciosa que jamás había visto. E incluso ya entonces mostraba síntomas de su carácter dulce y afectuoso. Estas características y el deseo de afianzar los lazos del amor familiar hicieron que mi madre considerara a Elizabeth como mi futura esposa, plan del cual nunca encontró razón para arrepentirse. A partir de este momento Elizabeth Lavenza se convirtió en mi compañera de juegos y a medida que crecíamos en una amiga. Era dócil y de buen carácter a la vez que se alegría y juguetona como un insecto de verano. A pesar de que era vivaz y animada tenía fuertes y profundos sentimientos y era desacostumbradamente afectuosa. Nadie podía disfrutar mejor de la libertad ni podía plegarse con más gracia que ella a la sumisión o lanzarse al capricho. Su imaginación era exuberante pero tenía una gran capacidad para aplicarla. Su persona era el reflejo de su mente. Sus ojos de color avellana aunque vivos como los de un pájaro poseían una atractiva dulzura. Su figura era ligera y airosa y aunque era capaz de soportar gran fatiga parecía la criatura más frágil del mundo. A pesar de que me cautivaba su comprensión y fantasía me deleitaba cuidarla como un animalillo predilecto. Nunca vi más gracia tanto personal como mental ligada a mayor modestia. Todos querían Elizabeth. Si los criados tenían que pedir algo siempre lo hacían a través de ella. No conocíamos ni la desunión ni las peleas pues aunque éramos muy diferentes de carácter. Incluso en esa diferencia había armonía. Yo era más tranquilo y filosófico que mi compañera pero menos dócil. Mi capacidad de concentración era mayor pero no tan firme. Yo me deleitaba investigando los hechos relativos al mundo en sí. Ella prefería las aéreas creaciones de los poetas. Para mí el mundo era un secreto que anhelaba descubrir. Para ella era un vacío que se afanaba por poblar con imaginaciones personales. Mis hermanos eran mucho más jóvenes que yo pero tenía un amigo entre mis compañeros del colegio que compensaba esa deficiencia. Henry Clerval era hijo de un Universiante de Ginebra. Íntimo amigo de mi padre. Y un chico de excepcional talento e imaginación. Recuerdo que cuando tenía nueve años escribió un cuento que fue la delicia y el asombro de todos sus compañeros. Su tema de estudio favorito eran los libros de caballería y romances. Y recuerdo que de muy jóvenes solíamos representar obras escritas por él, inspiradas en estos, sus libros predilectos. Siendo los principales personajes Orlando, Robin Hood, Amadís y San Jorge. Juventud más feliz que la mía no puede haber existido. Mis padres eran indulgentes y mis compañeros amables. Para nosotros los estudios nunca fueron una imposición. Siempre teníamos una meta a la vista que nos espoleaba a proseguirlos. Este era el método y no la emulación que nos inducía a aplicarnos. Con el fin de que sus compañeras no la dejaran atrás, a Elizabeth no se le orientaba hacia el dibujo. Sin embargo, se dedicaba a él motivada por el deseo de agradar a su tía, representando alguna escena favorita dibujada por ella misma. Aprendimos inglés y latín para poder leer lo que en esas lenguas se había escrito. Tan lejos estaba el estudio de resultarnos odioso a consecuencia de los castigos que disfrutábamos con él, y nuestros entretenimientos constituían lo que para otros niños hubieran sido pesadas tareas. Quizás no leímos tantos libros ni aprendimos lenguas tan rápidamente como aquellos a quienes se les educaba conforme a los métodos habituales, pero lo que aprendimos se nos fijó en la memoria con mayor profundidad. Incluyo a Henry Clerval en esta descripción de nuestro círculo doméstico, pues estaba con nosotros continuamente. Iba al colegio conmigo y solía pasar la tarde con nosotros, pues siendo hijo único y encontrándose solo en su casa, a su padre le complacía que tuviera amigos en la nuestra. Por otro lado, nosotros tampoco estábamos del todo felices cuando Clerval estaba ausente. Siento placer al evocar mi infancia, antes de que la desgracia me empañara la mente y cambiara esta alegre visión de utilidad universal por tristes y mezquinas reflexiones personales. Pero al esbozar el cuadro de mi niñez, no debo omitir aquellos acontecimientos que me llevaron, con paso inconsciente, a mi ulterior infortunio. Cuando quiero explicarme a mí mismo el origen de aquella pasión que posteriormente regía mi destino, veo que arranca, como riachuelo de montaña, de fuentes poco nobles y casi olvidadas, engrosándose poco a poco hasta que se convierte en el torrente que ha arrasado todas mis esperanzas y alegrías. La filosofía natural es lo que ha forjado mi destino. Deseo, pues, en esta narración, explicar las causas que me llevaron a la predilección por esta ciencia. Cuando tenía 13 años, fui de excursión con mi familia a un balneario que hay cerca de Tonon. La inclemencia del tiempo nos obligó a permanecer todo un día encerrados en la posada y allí, casualmente, encontré un volumen de las horas de Cornelius Agripa. Lo abrí con aburrimiento, pero la teoría que intentaba demostrar y los maravillosos hechos que relataba pronto tornaron mi indiferencia en entusiasmo. Una nueva luz pareció iluminar mi mente, y lleno de alegría le comuniqué a mi padre el descubrimiento. No puedo dejar de comentar aquí las múltiples oportunidades de que disponen los educadores para orientar la atención de sus alumnos hacia conocimientos prácticos y que desaprovechan lamentablemente. Mi padre ojeó distraídamente la portada del libro y dijo, ah, Cornelius Agripa, Víctor, hijo mío, no pierdas el tiempo con esto, son tonterías. Si en vez de hacer este comentario, mi padre se hubiera molestado en explicarme que los principios de Agripa estaban totalmente superados, que existía una concepción científica moderna con posibilidades mucho mayores que la antigua, puesto que eran reales y prácticas mientras que las de aquella eran quiméricas, tengo la seguridad de que hubiera perdido el interés por Agripa. Probablemente sensibilizada como tenía la imaginación, me hubiera dedicado a la química, teoría más racional y producto de descubrimientos modernos. Es incluso posible que mi pensamiento no hubiera recibido el impulso fatal que me llevó a la ruina. Pero la indiferente ojeada de mi padre al volumen que leía en modo alguno me indicó que él estuviera familiarizado con el contenido del mismo, y proseguí mi lectura con mayor avidez. Mi primera preocupación al regresar a casa fue hacerme con la obra completa de este autor, y después con la de Paracelso y Alberto Magno. Leí y estudié con gusto las locas fantasías de estos escritores. Me parecían tesoros que, salvo yo, pocos conocían. Aunque a menudo hubiera querido comunicarle a mi padre estas secretas reservas de mi sabiduría, me lo impedía su imprecisa desaprobación de mi querido Agripa. Por tanto, y bajo promesa de absoluto secreto, le comuniqué mis descubrimientos a Elizabeth. Pero el tema no le interesó, y me había obligado a continuar solo. Puede parecer extraño que en el siglo XVIII surja un discípulo de Alberto Magno, pero nuestra familia no era científica, y yo no había asistido a ninguna de las clases que se daban en la Universidad de Ginebra. Así pues, mis sueños no se veían turbados por la realidad, y me lancé con enorme diligencia a la búsqueda de la piedra filosofal y el elixir de la vida. Pero era esto último lo que recibía mi más completa atención. La riqueza era un objetivo inferior, pero ¿qué fama rodearía el descubrimiento si yo pudiera eliminar de la humanidad toda enfermedad y hacer invulnerables a los hombres, a todo, salvo a la muerte violenta? No eran estos mis únicos pensamientos. Provocar la aparición de fantasmas y demonios era algo que mis autores predilectos prometían que era fácil, cumplimiento que yo ansiaba fervorosamente conseguir. Atribuí al que mis hechizos jamás tuvieran éxito, más a mi inexperiencia y error, que a la falta de debilidad o veracidad por parte de mis instructores. Los fenómenos naturales que a día yo tienen lugar no escapaban a mi observación. La destilación y los maravillosos efectos del vapor, procesos que mis autores favoritos desconocían por completo, provocaban mi asombro. Pero mi mayor sorpresa la suscitaron unos experimentos con una bomba de aire que empleaba un caballero al cual solíamos visitar. El desconocimiento de los antiguos filósofos sobre éste y varios otros temas disminuyeron mi fe en ellos, pero no podía desecharlos por completo sin que algún otro sistema ocupara su lugar en mi mente. Tenía alrededor de 15 años cuando, habiéndonos retirado a la casa que teníamos cerca de Belriff, presenciamos una terrible y violenta tormenta. Había surgido detrás de las montañas del Jura y los truenos estallaban al unísono desde varios puntos del cielo con increíble estruendo. Mientras duró la tormenta, observé el proceso con curiosidad y deleite. De pronto, desde el dintel de la puerta, vi emanar un haz de fuego de un precioso y viejo roble que se alzaba a unos 15 metros de la casa. En cuanto se desvaneció el resplandor, el roble había desaparecido y no quedaba nada más que un tocón destrozado. Al acercarnos a la mañana siguiente, encontramos el árbol insólitamente destruido. No estaba astillado por la sacudida, se encontraba reducido por completo a pequeñas virutas de madera. Nunca había visto nada tan deshecho. La catástrofe de este árbol avivó mi curiosidad y con enorme interés le pregunté a mi padre acerca del origen y naturaleza de los truenos y los relámpagos. Es la electricidad, me contestó, a la vez que me describía los diversos efectos de esa energía. Construyó una pequeña máquina eléctrica y realizó algunos experimentos. También hizo una cometa con cable y cuerda, que arrancaba de las nubes ese fluido. Esto último acabó de destruir a Cornelius Agrippa, Alberto Magno y Paracelso, que durante tanto tiempo habían reinado como dueños de mi imaginación. Pero, por alguna fatalidad, no me sentí inclinado a empezar el estudio de los sistemas modernos. De esa inclinación que se vio influida por la siguiente circunstancia. Mi padre expresó el deseo de que asistiera a un curso sobre filosofía natural. Gustosamente sentía esto, pero algún motivo me impidió ir hasta que el curso estuvo casi terminado. Por tanto, al ser esta una de las últimas clases, me resultó totalmente incomprensible. El profesor disertaba con la mayor locuacidad sobre el potasio y el boro, los sulfatos y óxidos, términos que yo no podía asociar a ninguna idea. Empecé a aborrecer la ciencia de la filosofía natural, aunque seguí leyendo a Plinio y Buffon con deleite, autores a mi juicio de similar interés y utilidad. A esta edad las matemáticas y la mayoría de las ramas cercanas a esa ciencia constituían mi principal ocupación. También me fanaba por aprender lenguas. El latín ya me era familiar y sin ayuda del diccionario empecé a leer algunos de los autores griegos más asequibles. También entendía inglés y alemán perfectamente. Este era mi bagaje cultural a los 17 años, además de las muchas horas empleadas en la adquisición y conservación del conocimiento de la vasta literatura. También recayó sobre mí la obligación de instruir a mis hermanos. Ernest, seis años menor que yo, era mi principal alumno. Desde la infancia había sido enfermizo y Elizabeth y yo lo habíamos cuidado constantemente. Era de disposición dócil, pero incapaz de cualquier prolongado esfuerzo mental. William, el Benjamín de la familia, era todavía un niño y la criatura más preciosa del mundo. Tenía los ojos vivos y azules, hoyuelos en las mejillas y modales salameros e inspiraba la mayor ternura. Tal era nuestro ambiente familiar, en el cual el dolor y la inquietud no parecían tener cabida. Mi padre dirigía nuestros estudios y mi madre participaba de nuestros entretenimientos. Ninguno de nosotros gustaba de más influencia que el otro. La voz de la autoridad no se oía en nuestro hogar, pero nuestro mutuo afecto nos obligaba a obedecer y satisfacer el más mínimo deseo del otro. Cuando contaba 17 años, mis padres decidieron que fuera a estudiar a la Universidad de Ingolstadt. Hasta entonces había ido a los colegios de Ginebra, pero mi padre consideró conveniente que, para completar mi educación, me familiarizara con las costumbres de otros países. Se fijó mi marcha para una fecha próxima, pero antes de que llegara el día acordado, sucedió la primera desgracia de mi vida, como si fuera un presagio de mis futuros sufrimientos. Elizabeth había cogido la escarlatina, pero la enfermedad no era grave y se recuperó con rapidez. Muchas habían sido las razones expuestas para convencer a mi madre que no la atendiera personalmente, y en un principio había accedido a nuestros ruegos, pero cuando supo que su favorita mejoraba, no quiso seguir privándose de su compañía y comenzó a frecuentar su dormitorio mucho antes de que el peligro de infección hubiera pasado. Las consecuencias de esta imprudencia fueron fatales. Mi madre cayó gravemente enferma el tercer día, y el semblante de los que la atendían pronosticaba un fatal desenlace. La bondad y grandeza de alma de esta admirable mujer no la abandonaron en su leche de muerte. Uniendo mis manos y las de Elizabeth, dijo, hijos míos, tenía puestas mis mayores esperanzas en la posibilidad de vuestra unión. Esta esperanza será ahora el consuelo de vuestro padre. Elizabeth, cariño, debes ocupar mi puesto y cuidar de tus primos pequeños. Ay, siento dejarlos. Qué difícil resulta abandonarlos habiendo sido tan feliz y habiendo gozado de tanto cariño. Pero no son estos los pensamientos que deberían ocuparme. Me esforzaré por resignarme a la muerte con alegría, y abrigaré la esperanza de reunirme con ustedes en el más allá. Murió dulcemente, y su rostro aún en la muerte reflejaba su cariño. No necesito describir los sentimientos de aquellos cuyos lazos más queridos se ven rotos por el más irreparable de los males, el vacío que inunda el alma y la desesperación que embarga el rostro. Pasa tanto tiempo antes de que uno se pueda persuadir de que aquella a quien veíamos cada día y cuya existencia misma formaba parte de la nuestra, ya no está con nosotros. Que se ha extinguido la viveza de sus amados ojos, y que su voz tan dulce y familiar se ha apagado para siempre. Estos son los pensamientos de los primeros días, pero la amargura del dolor no comienza hasta que el transcurso del tiempo demuestra la realidad de la pérdida. ¿Pero a quién no le ha robado esa desconsiderada mano a algún ser querido? ¿Por qué, pues, habría de describir el dolor que todos han sentido y deberían sentir? Con el tiempo llega el momento en el que el sufrimiento es más una costumbre que una necesidad, y, aunque parezca un sacrilegio, ya no se reprime la sonrisa que asoma los labios. Mi madre había muerto, pero nosotros aún teníamos obligaciones que cumplir. Debíamos continuar nuestro camino junto a los demás y considerarnos afortunados mientras quedara salvo al menos uno de nosotros. De nuevo se volvió a hablar sobre mi viaje a Ingolstadt, que se había visto aplazado por los acontecimientos. Obtuve de mi padre algunas semanas de reposo. Período que transcurrió tristemente. La muerte de mi madre y mi cercana marcha nos deprimía, pero Elizabeth intentaba reavivar la alegría en nuestro pequeño círculo. Desde la muerte de su tía había adquirido una nueva firmeza y vigor. Se propuso llevar a cabo sus obligaciones con la mayor exactitud, y entendió que su principal misión consistía en hacer felices a su tío y primos. A mí me consolaba, a su tío lo distraía, a mis hermanos los educaba. Nunca la vi tan encantadora como en estos momentos, cuando se desvivía por lograr la felicidad de los demás, olvidándose por completo de sí misma. Llegó por fin el día de mi marcha. Me había despedido de todos mis amigos menos Clerval, que pasó la última velada con nosotros. Lamentaba profundamente no acompañarme, pero su padre se resistió a dejarlo partir. Tenía la intención de que su hijo lo ayudara en el negocio, y seguía su teoría favorita de que los estudios resultaban superfluos en la vida diaria. Henry tenía una mente educada. No era su intención permanecer ocioso, ni le disgustaba ser el socio de su padre. Sin embargo, creía que se podría ser un muy buen negociante, y no obstante, ser una persona culta. Estuvimos hasta muy tarde escuchando sus lamentaciones y haciendo múltiples pequeños planes para el futuro. Las lágrimas asomaban a los ojos de Elizabeth. Lágrimas ante mi partida y ante el pensamiento de que mi marcha debía haberse producido meses antes y acompañada de la bendición de mi madre. Me dejé caer en la caleza que debía transportarme y me embargaron los pensamientos más tristes. Yo, que siempre había vivido rodeado de afectuosos compañeros, prestos todos a proporcionarnos mutuas alegrías, me encontraba ahora solo. En la universidad hacia la que me dirigía debería buscarme mis propios amigos y valerme por mí mismo. Hasta aquel momento mi vida había sido extraordinariamente hogareña y resguardada, y esto me había creado una invencible repugnancia hacia los rostros desconocidos. Adoraba a mis hermanos, a Elizabeth y a Clerval. Sus caras eran viejas conocidas, pero me consideraba totalmente incapaz de tratar con extraños. Estos eran mis pensamientos a comenzar el viaje, pero a medida que avanzaba, se me fueron levantando los ánimos. Deseaba ardientemente adquirir nuevos conocimientos. En casa, a menudo había reflexionado sobre lo penoso de permanecer toda la juventud encerrada en el mismo lugar, y ansiaba descubrir el mundo y ocupar mi puesto entre los demás seres humanos. Ahora se cumplían mis deseos, y no hubiera sido consecuente arrepentirme. Durante el viaje, que fue largo y fatigoso, tuve tiempo suficiente para pensar en estas y otras muchas cosas. Por fin apareció el alto campanario blanco de la ciudad. Bajé y me condujeron a mi solitaria habitación. Disponía del resto de la tarde para hacer lo que quisiera. A la mañana siguiente, entregué mis cartas de presentación y visité a los principales profesores. Entre otros, el señor Krempp, profesor de filosofía natural. Me recibió con mucha educación y me hizo diversas preguntas sobre mi conocimiento de las distintas ramas científicas relacionadas con la filosofía natural. Temblando y con cierto miedo a decir verdad, cita los únicos autores cuyas obras yo había leído al respecto. El profesor me miró fijamente. ¿De verdad ha pasado usted el tiempo estudiando semejantes tonterías? Me pregunto. Al responder afirmativamente, el señor Krempp continuó con énfasis. Ha malgastado cada minuto invertido en esos libros. Se han botado la memoria de teorías rebasadas y nombres inútiles. ¡Dios mío! ¿En qué desierto ha vivido usted que no había nadie lo suficientemente caritativo como para informarle de que esas fantasías que tan concienzudamente absorbido tienen ya mil años y están tan caducadas como anticuadas? No esperaba encontrarme con un discípulo de Alberto Magno y Paracelso en esta época ilustrada. Mi buen señor deberá empezar de nuevo sus estudios. Y diciendo esto, se apartó. Me hizo una lista de libros sobre filosofía natural que me pidió que leyera. Y me despidió, comunicándome que a principios de la semana próxima comenzaría un seminario sobre filosofía natural y sus implicaciones generales. Y que el señor Waldman, un colega suyo, en días alternos a él hablaría de química. Regresé a casa no del todo disgustado, pues hacía tiempo que yo mismo consideraba inútiles a aquellos autores tan desaprobados por el profesor, si bien no me sentía demasiado inclinado a leer los libros que conseguí bajo su recomendación. El señor Krempe era un hombrecillo fornido, de voz ruda y desagradable aspecto, y por tanto me predisponía poco en favor de su doctrina. Además, yo sentía cierto desprecio por la aplicación de la filosofía natural moderna. Era muy distinto cuando los maestros de las ciencias buscaban la inmortalidad y el poder. Tales enfoques, si bien carentes de valor, tenían grandeza. Pero ahora el panorama había cambiado. El objetivo del investigador parecía limitarse a la aniquilación de las expectativas sobre las cuales se fundaba todo mi interés por la ciencia. Se me pedía que trocara quimeras de infinita grandeza por realidades de escaso valor. Estos fueron mis pensamientos durante los dos o tres primeros días que pasé en casi completa soledad. Pero al comenzar la semana siguiente, recordé la información que sobre las conferencias me había dado el señor Krempe, y aunque no pensaba escuchar al fatuo hombrecillo pronunciando sentencias desde la cátedra, me vio a la memoria lo que había dicho sobre el señor Wolfman, al cual aún no había conocido por hallarse fuera de la ciudad. En parte por curiosidad y en parte por ocio, me dirigí a la sala de conferencias, donde poco después hizo su entrada al señor Wolfman. Era muy distinto de su colega. Aparentaba tener unos cincuenta años, pero su aspecto demostraba una gran benevolencia. Sus sienes aparecían levemente encanecidas, pero tenía el resto del pelo casi negro. No era alto, pero sí erguido, y tenía la voz más dulce que hasta entonces había oído. Empezó su conferencia con un resumen histórico de la química y los diversos progresos llevados a cabo por los sabios, pronunciando con gran respeto el nombre de los investigadores más relevantes. Pasó entonces a hacer una exposición rápida del estado actual en el que se encontraba la ciencia, y explicó muchos términos elementales. Tras algunos experimentos preparatorios, concluyó con un panejírico de la química moderna, en términos que nunca olvidaré. Los antiguos maestros de esta ciencia, dijo, prometían cosas imposibles y no llevaban nada a cabo. Los científicos modernos prometen muy poco, saben que los metales no se pueden transmutar y que el elixir de la vida es una ilusión. Pero estos filósofos, cuyas manos parecen hechas solo para hurgar en la suciedad, y cuyos ojos parecen servir tan solo para escrutar con el microscopio o el crisol, han conseguido milagros. Conocen hasta las más recóndidas intimidades de la naturaleza y demuestran cómo funcionan sus escondrijos. Saben del firmamento, de cómo circula la sangre y de la naturaleza del aire que respiramos. Poseen nuevos y casi ilimitados poderes, pueden dominar el trueno, imitar terremotos e incluso parodiar el mundo invisible con su propia sombra. Me fui contento con el profesor y su conferencia, y lo visité esa misma tarde. Sus modales resultaron en privado aún más atractivos y complacientes que en público, pues durante la conferencia su apariencia reflejaba una dignidad que sustituye en su casa por afecto y amabilidad. Escuchó con atención lo que le conté respecto de mis estudios, sonriendo, pero sin el desdén del señor Krempe, ante los nombres de Cornelius Agripa y Paracelso. Dijo que, a la entrega infatigable de estos hombres, debían los filósofos modernos los cimientos de su sabiduría. Nos habían legado como tarea más fácil el dar nuevos nombres y clasificar adecuadamente los datos que, en gran medida, ellos habían sacado a la luz. El trabajo de los genios, por muy desorientados que estén, siempre suele revertir a la larga en sólidas ventajas para la humanidad. Escuché sus palabras, pronunciadas sin alarde ni presunción, y añadí que su conferencia había desvanecido los prejuicios que tenía hacia los químicos modernos, a la vez que solicité su consejo acerca de nuevas lecturas. Me alegra haber ganado un discípulo, dijo el señor Wolfman, y si su aplicación va pareja a su capacitación, no dude que tendrá éxito. La química es la parte de la filosofía natural en la cual se han hecho y se harán mayores progresos. Precisamente por eso la escogí como dedicación. Pero no por ello he abandonado las otras ramas de la ciencia. Mal químico sería el que se limitara exclusivamente a esa porción del conocimiento humano. Si su deseo es ser un auténtico hombre de ciencia y no un simple experimentadorcillo, le aconsejo encarecidamente que se dedique a todas las ramas de la filosofía natural, incluidas las matemáticas. Me condujo entonces a su laboratorio y me explicó el uso de diversas máquinas, indicándome lo que debía comprarme. Me prometió que, cuando hubiera progresado lo suficiente en mis estudios como para no deteriorarlo, me permitiría utilizar su propio material. También me dio la lista de libros que le había pedido y seguidamente me marché. Así concluyó un día memorable para mí, pues había de decidir mi futuro destino.